Sácala, dale úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Sácala, dale úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. La gloria con el chipopote puerto, fumando montones sin el cinturón puerto, el carro sin malvete y la tabilla da gente, pa' cuando te piquemos darte treinta en la frente. La gente no te unicen, meten pa' su casa, porque cargamos las que los traspasan, ¿qué pasa? Aquí todos somos de caché, caché, andamos con los de la Dalia y los de MH, la avenida tumba cada vez que salimos, todo lo que cantamos es porque lo vivimos. Sácala, dale úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Sácala, dale úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Sácala, dale úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos.